Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Motorola Edge 30. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome. Y bueno, luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación, así, y elegimos dividir pantalla. Y ahora elegimos la segunda aplicación, por ejemplo, ajustes, da igual, y bueno, como ves ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí, de este modo, hay que simplemente mantener, bueno, pulsar aquí en el centro y deslizar hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! Chau!